Hola mi gente hermosa, en el día de hoy les doy la bienvenida y las gracias por seguirme en mi canal. Si todavía no te has inscrito, te invito a que te suscribas porque en este canal podrás encontrar diferentes decoraciones, seguidos y reviews de productos. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica Peña y en el día de hoy les traigo un review de los productos que yo utilizo para el cuidado de la piel. Y vamos a empezar rápidamente con la limpiadora. Esta limpiadora es cuatro en uno, es una limpiadora facial, es de la marca Mary Kay y en mi caso yo uso esta de la bandita aquí rosada porque esta es para piel normal. La que es para piel grasosa viene con esta bandita aquí color morado. Luego de que me lavo mi cara con este, entonces continúo con este producto que es la hidratante para el día con protección solar. Esta hidratante solamente luego de lavarse su carita se deja en esta puesta y es lo único que tienen que hacer durante el día. Ahora durante la noche esta es la que deben de ponerse. Lo primero es lavarse la cara con la limpiadora y después dejarse esta que es una crema facial nocturna en la noche y esta le ayuda con las líneas de expresión. Este mismo sec del cuidado de la piel trae este que es para los ojos, es una crema para el contorno de los ojos y ayuda a minimizar también las líneas de expresión en el área del contorno de los ojos. Todo esto viene en un mismo seco, pero también pueden utilizar esta, viene aparte, es de la misma marca pero es otro producto que también es una crema reafirmante para el contorno de los ojos. Pueden utilizar o la que viene en el seco pueden utilizar esta parte también. Para los labios tenemos un esfoliante, tenemos este seco, este seco para los labios. Uno es un esfoliante y el otro es un bálsamo que es el cual dejamos puesto. Pues como en un ratito ya me tengo que hacer maquillaje de hoy, vamos a colocarme primero esta, vamos a ponerme el de los labios con mi palito muy muy limpia, vamos a ponerme este que es el esfoliante de esta manera para eliminar toda la piel muerta de sus labios. Recuerden que si tienen piel muerta en los labios, su labial le va a durar mucho mucho menos. Es importante por lo menos, yo recomiendo dos veces en la semana utilizar esfoliante en sus labios. Normalmente muchas personas lo que hacen es que solo esto se lo come porque es como azúcar, pero yo me lo voy a retirar con este bañito, con agua, pero es azúcar y ahí está. Entonces luego vamos con el bálsamo, el bálsamo nos lo dejamos dispuesto para que nuestro labio esté ya hidratado. Cuando me hidratan los labios siempre me pongo un poquito aquí encima en la línea porque es una de las partes que por lo menos no se me deshidratan, sino me pongo encima un poquito. Pues como estamos en el día me toca esta, que es la hidratante con protección solar. Si nos colocamos nuestra hidratante, protegemos nuestra piel, nuestro maquillaje va a quedar mejor. Siempre es importante colocarse un cuidado de la piel antes de hacerse cualquier maquillaje por muchas razones. Si su piel está saludable, su maquillaje va a quedar mejor. Y su piel a la vez. Y si no usa maquillaje, como le digo, también va a estar su piel muy muy saludable. Se va a mirar. Y lo que me gusta de esta es que inmediatamente usted puede ver, se absorbe completamente. Usted puede ver la diferencia en su piel. Ahora vamos con la de los ojos. Esta, vamos a colocar la de los ojos. Recuerden que el área de los ojos es muy delicada y debemos tratarla colocar. Solamente con toquecitos vamos extendiendo el producto hasta que el producto se absorba completamente. Estos toquecitos son muy importantes. Son importantísimos a la hora de cuidar de nuestra piel. Ayudan a disminuir las líneas y además a la circulación de la sangre. Pues aquí está el resultado. Como pueden mirar, la piel está hidratada y lista para mi maquillaje debo. Pues le agradezco muchísimo. De verdad, esto es todo lo que utilizo para mi cuidado diario. Espero les haya servido. Y de verdad que les doy la bienvenida para que me sigan, para que vean este y otros videos que voy a seguirles trayendo de diferentes productos que voy utilizando y si son funcionales o no. ¡Gracias por ver el video!